Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y bueno, ahora en esta ocasión volvemos a revisar otra figura más del anime Sailor Moon y en esta ocasión es una de las Outer Senchi, precisamente una de las Outer Guardian de la franquicia Sailor Moon y bueno, de hecho esta figura no la compré, solamente me la regalaron cuando compré la otra figura de Sailor Moon que ya les he revisado anteriormente que es la de esa figura de Sailor Moon regaloneando con Sailor Chivimun precisamente y bueno, de hecho esta se llama Neo Sailor Moon precisamente que son como de 15 centímetros más o menos estas figuras y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de Sailor Neptune o en otras palabras Michiro Kaiyo como se le conoce en su nombre real de Neo Sailor Moon figura de 15 centímetros bueno, acá pueden ver esta figura como yo ya les dije, esta es Sailor Neptune o sea Michiro Kaiyo precisamente y bueno y quería decirles que bueno, ya sabemos cuáles son los datos de Michiro Kaiyo o sea Sailor Neptune ya todos los conocemos porque ya los que vieron mi video review en el cual revisé el que hice hace 3 años en la versión de Bandai SH Figurart ya deben saberlo porque ahí les reseñé todos los datos acerca de este personaje y bueno bueno, acá pueden verla bueno, podemos ver aquí su base pedestal bueno, podemos ver entre sus detalles bueno, podemos ver que su pelo está simulando como si lo estuviera fluyendo a través del viento como ustedes pueden apreciar que es de color verde verde claro y bueno, en realidad es color turquesa bueno, podemos ver que su tiara es de color dorado con una joya decorativa en color verde brillante y bueno, podemos ver que sus ojos son de color verde oscuro con también simulada también tiene detalladas sus pestañas y sus cejas como ustedes pueden apreciar y bueno tiene simulada su nariz y detallada y también tiene simulados y detallados sus labios y están pintados como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, podemos ver que la blusa de Sailor Neptune es de color blanco con el cuello marinero de su blusa en color verde podemos ver que su collar es de color verde también el lazo de su blusa de color azul intenso, azul oscuro con el borde, o sea, perdón, con su joya decorativa del centro en color verde intenso y bueno, sus guantes son de color blanco con su borde en color verde y bueno, podemos ver que su falda es de color verde también como ustedes pueden apreciar el lazo de su falda de color azul oscuro por si decirlo y bueno bueno, el color de su piel es beige bueno, tiene sus aretes detallados en plateado y podemos ver que sus zapatos de tacón también son de color verde bueno, y con su zapato de tacón se ve bastante atractiva, estilizada y sexy por si decirlo, porque yo ya dije en varias ocasiones que las Sailor Scouts son la más sexy del anime y bueno, y acá podemos ver su base pedestal y bueno, voy a volver a ponérsela y bueno y bueno, finalmente para recomendar esta figura se la recomiendo a todos los fanáticos como yo del anime Sailor Moon bueno, y a los fanáticos de otros anime del tipo de Magical Girls también se los recomiendo 100% y también se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de cualquier anime y bueno, y a los fanáticos del anime Sailor Moon también se los recomiendo 100% y todo eso bueno, como yo ya les dije, esta figura no me la compraron o sea, esta figura no me la compré, solamente me la regalaron cuando yo hice la compra de la otra figura de Sailor Moon que ya he revisado y que les mencioné al principio de esa de Eternal Sailor Moon con Eternal Sailor Chivimun que tenía un pedestal así como de estilo neoclásico, de estilo romano que yo ya les he revisado anteriormente y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video, comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta, activar la alarma a las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós, como y fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!